Vamos a ver, llamo de aquí de residencia El Paraíso. Sí, dígame, gracias. Vamos a ver, es que tenemos aquí un historial de personas de avanzada edad y era por si a usted le interesaba, bueno, tener un final de vida agradable. Rodeado de campos, fuentes, amigos. Correcto, porque es lo que es. Tenemos instalaciones de tenis, pádel, tenemos spa, piscinas climatizadas, donde usted puede pasar sus últimos años, que no son muchos, bueno, en una relajación total. Hay spa, masajes con final feliz, esto es un paraíso. No, yo tengo, estoy casado, no se preocupe, por esa parte lo del final feliz tampoco tengo yo. Bueno, de aquí que venga igual su mujer ha muerto, de vieja. No, de hecho es más joven que yo, así que no creo, es más problema que hay buena yo que haya. Bueno, las enfermedades existen. Sí, la verdad.